Música Mi nombre es Mérida Delgado, pertenezco a la Asociación Mujeres Ahorradoras y estoy vinculada a Corporación Casa de la Mujer. También estoy en un proceso con la CHE de convite por mi barrio. Tengo que agradecerle mucho a la CHE porque nos han colaborado mucho y en ese convite por mi barrio podemos trabajar por la comunidad.